Música Cuanto tiempo paso Perdida estaba yo Sin esperanza No se porque paso Pero si ocurrió Tanto tiempo perdí Hasta el día de hoy Y ahora Que a mi lado tú estás Oh Señor yo quisiera gritar Oh Señor yo quiero anunciar Decirle a todos que tu amor Me hace feliz Viviendo en soledad En tristeza y maldad Nunca pensaba Que pudieras llegar A mi vida expresar Que tú me amabas Que me amabas en verdad Y ahora Que a mi lado tú estás Oh Señor yo quisiera gritar Oh Señor yo quiero anunciar De suerte